A partir de este viernes, primero de noviembre, desde las 7.30 de la mañana, quedará formalmente inaugurada la nueva sucursal de bodega Ahorrera en esta cabecera municipal. Al respecto, el grupo de jóvenes que a partir de este viernes atenderán a los clientes de esta tienda departamental, formado por Yasmín Rodríguez, Azucena Gómez y Analy Martínez, explicaron a detalles las opciones que tendrán los clientes consumidores al acudir a efectuar sus compras. Pues mira, uno de los principales beneficios es que la tienda Mi Bodega Ahorrera Tecpan maneja precios bajos todos los días, por lo tanto quiere decir que estamos al alcance de todas las familias y ahorita pues en Tecpan va a ser un gran beneficio para todos. ¿Cuándo es la fecha ya inicial para aperturarla y a qué hora sería para que la gente esté al pendiente? Pues te informo que es para el día de mañana, a las 7.30 de la mañana, los invitamos a que acudan con nosotros a la gran apertura de Mi Bodega Ahorrera Tecpan. La garantía será para el consumidor que van a tener productos variados y a buen precio, ¿no? Es correcto, mira, te informo que tenemos departamento de farmacia, frutas y verduras, manejamos también carnes, tortillerías, panadería, vamos a tener bolillos y mercancías en general. Manejamos calzado, sandalias, algunos tipos de zapatos y manejamos artículos de belleza. Bueno, nosotros ofrecemos una atención directamente con el cliente, le ofrecemos ya sean los servicios, pagos. Pues que vengan, que asistan a surtir toda su mercancía aquí, tenemos precios bajos. Esta nueva sucursal abrirá sus puertas los 7 días de la semana, de 8 de la mañana a 10 de la noche, los 365 días del año, para darles el mejor de los servicios a los clientes y al público en general. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín, informó para CN6 Noticias, Alberto Solís Loeza. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.